Señores, InfoJorer ha llorado. ¡Sí! Bienvenidos, un día más, a la Tribuna de Pau. Hoy vamos a ver cómo ha reaccionado el señor InfoJorer a lo que le interesa, a lo que le interesa por toda esta polémica que llevamos arrastrando por él desde las campanadas porque no soporta que la gente le diga las cosas a la cara, como que es un mamacho, como que da vergüenza ajena, como que mucha gente de derecha se sienta avergonzada de la derecha radical al menos, aunque seguramente de derechas en general también, de que gente como este los represente. Y bueno, vamos a contestar a este tío que se cree el representante de Vox y no llega ni afiliado medio y que se han zarzado con nosotros lanzándonos argumentos que desmontamos y después esquivando las respuestas para no entrar al tema. Es brutal, o sea, es como un tonto que sale todo el rato con la misma pared pum 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 pum, y aunque hemos respondido todos y cada una de las cosas que nos dice con pelos y señales, el tío siempre encuentra una manera de no responder a eso y llevarlo a su terreno, que también le dejan ridículo, es increíble. Así que bueno, la tribuna de Pau esta semana tenía que ir dedicado a él. Entendedme, señores, entendedme. Ya espero que sea el último vídeo que le dediquemos porque me estoy aburriendo, pero bueno, voy a ponerlo en 1,5 de velocidad y a ver si se nos hace mínimamente ameno. Vamos a ello. Bueno, vamos a hablar de nuevo de Roberto Vaquero, porque Roberto Vaquero ha decidido ir a lo personal contra mí. Ya lo hizo en el primer vídeo que hizo, por eso yo le dediqué un vídeo, si no jamás lo hubiera hecho, a pesar de que me dedica un montón de vídeos. Bueno, vamos a ponerlo aquí porque solo quiero decir una cosa, ¿vale? Porque este tío ahora hace como que nunca nos ha nombrado, o como que nunca nos ha dicho nada malo, solo críticas así por encima. Mira, Infoblogger, cada vez que Robert ha salido en algún sitio destacando, le da tanta rabia que va detrás a intentar atacarnos diciendo que es un comunista stalinista que apoya asesinos y que la gente le sigue sin saberlo, cuando Robert dice abiertamente su ideología, dice que el Frente Obrero es comunista, lo cual es mentira, y claro, queda muy mal porque la gente incluso de derechas y anticomunista que nos sigue sabe lo que hay y le gusta lo que hacemos porque el Frente Obrero no es comunista, ¿vale? Voy a hacer esa primera aclaración aquí, pero este hombre, siempre que hemos conseguido despuntar en algo, viene detrás para intentar espantar a la gente porque incluso gente cercana a él nos sigue y le gusta lo que hacemos y lo que decimos porque nosotros no solo decimos Infoblogger, nosotros hacemos, ¿vale? Pues bueno, esto de que no ha habido ataques personales, este tío se ha dedicado a tergiversar y a mentir sobre nosotros sistemáticamente, se ha dedicado a decir que ocultamos una verdad que hemos dicho a los cuatro vientos y nos trata como escoria la que hay que eliminar, entonces bueno, ¿qué quieres de nosotros Infoblogger? ¿Quieres que seamos como esos progres que no te contestan porque sería darle alas al fascismo? ¿Que te contestemos con la boca pequeña? Tío, que eres un youtuber y ya está, tío, no estás al frente de la división azul, no te motives, tío, tampoco te dejaría entrar en la división azul, pero eso es otro tema. Venga, seguimos. En el momento en que entró lo personal y dio alas al bulo de que me había metido algo en la noche vieja, pues ha seguido, ¿no? Sé que les coció mucho el vídeo que hice contando todo lo que dice que no tiene publicado, pero todo lo que no dice ni cuenta en las entrevistas. Nosotros nos reímos de ti, no dimos alas a ningún bulo, o sea, es una gilipolle como una casa y puedes ver que estamos de cachondeo todo el rato, pero bueno, yo sé que este hombre el humor no lo lleva muy bien. Dice que les coció mucho el vídeo. Vale, Infoblogger, en una cosa que voy a preguntarte desde el principio ya, ¿por qué haces un vídeo respondiendo a unos tweets, como podéis ver en la pantalla que está respondiendo a unos tweets, y no respondiendo al vídeo que hizo Robert respondiendo a tu vídeo? ¿Por qué no respondes a los argumentos que dio Robert para responderte y dices que está muy escocido? A lo mejor el escocido eres tú, que no te has dado cuenta del ridículo monumental que has hecho con tu trabajo de cine y cutre, que has ido a internet a decirle a todo el mundo lo que ya sabía todo el mundo. Dice que no tiene publicado, pero todo lo que no dicen y cuentan las entrevistas... Que no dice y no cuentan las entrevistas, mira. Entrevista de WorldCast, Frente Obrero, Comunismo, hablan de comunismo en esa entrevista. Entrevista de Wall Street Wolverine, Comunista advierte de los peligros de la inmigración en Europa, habla de eso también. Debate con Juan Ramón Rayo, Comunismo contra Capitalismo, a tu bola, tío, de verdad. Entrevista con Eclécticos Worldwide, Miniatura, solo los comunistas entienden esto. Tío, ¿tú en qué mundo vives, InfoJorer? De verdad. Entrevista de tu amigo en Dongo, en Periodista Digital, le pregunta sobre el comunismo, sobre sus tatuajes comunistas y sobre su pasado en la izquierda radical. No te vale. Tiene que ser como tú digas, que es mintiendo a la gente. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Bastante, que mucha gente de derechas que le sigue se ha enterado ahora de lo que es Roberto Baquer, de lo que es Frente Obrero. Entonces, ¿Roberto Baquero cómo se ha defendido? El Frente Obrero no es comunista. Por eso hay mucha gente que no es comunista que está en el Frente Obrero. Gente que venía de la derecha, de la izquierda, o gente que es católica, atea, gente que viene de su padre y de su madre, que tiene unos objetivos en común y que hacen más por muchas de las cosas que tú defiendes que tú. ¿Roberto Baquero cómo se ha defendido? Pues con insultos homófobos, con insultos homófobos y más insultos homófobos y criticando mi interacción sexual. Es lo único que ha podido decir de mí, Roberto Baquero. No puedes ir por la vida llamando cara a una, hijo a otro, ahora intentando desenmascarar la verdad del mierdas de Roberto Baquero y ponerte a llorar por un insulto, tío, de verdad. Parece ser el colectivo LGTBI, ya no de Chueca, sino Marasañero, plan Progre. O sea, ¿qué es esto, tío? O sea, pues te llorará, llorería, ¿no? Responda a los argumentos que te hemos dado, deja de ir oportunamente a unos tweets en vez de ir al vídeo para intentar engañar a tus seguidores, responda a las cosas y deja de llorar, chiquillo. Tú que eres el que dice que hay que decir las cosas por un hombre, que no sé qué, que hay que ser como mi ley. Tú quieres ser como mi ley y ya tú no vas a ser presidente, pero bueno, el ridículo lo vas a hacer seguro. Por favor, ¿esto qué es? Esto ya empieza llorando, segundo 50. No, no es lo único que ha dicho de ti, a ti te ha contestado todo lo que dices en un vídeo y en este tweet te dicen más cosas, que bueno, ahora los analizarás, espero, vaya. Te voy a saber, este tweet, una de las cosas que ha dicho de mí, porque como no es capaz de desmentir absolutamente nada de lo que digo en el vídeo, porque... Pero, hijo de pu... Eres un mentiroso, se desmiente todas y cada una de las cosas que le dices en un vídeo de 50 minutos que está subido en el canal de Roberto Vaquero en directo, o sea, de verdad. Lo que le revienta a Roberto Vaquero es que haya recordado todo lo que decía en el pasado y ahora se calla. Pero, ¿qué pasado? El debate con Juan Ramón Rayo fue hace un año y medio. En la entrevista del WorldCast fue antes de las elecciones. La entrevista de Eclécticos WorldWild fue este año pasado también, en 2023, o sea, no en 2022, no, en 2023. La entrevista con Wall Street Wolverine, comunista advierte en los peligros de Europa, fue en 2023, no hace nada. Roberto se fue a Albania también, en junio, hizo una publicación y mucha gente se volvió loca, pero él no esconde nada. Eres tú que eres el peor detective de la historia, de verdad. Un follero. Uy, si no paramos de perder seguidores, es increíble. Ah, no, que seguimos creciendo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Me dice a mí, estuve en la cárcel por organizar una brigada para luchar contra el ISIS. Mi partido tuvo un año de ilegalización. He tenido juicios por piquetes y soy dirigente de una organización con decenas de juicio de origen político. Bueno, a ver, Roberto, lo de que estuviste en la cárcel, vamos a ver, tuviste 40 días en la cárcel, ¿vale? ¿Cuántos días has estado tú en la cárcel, en Follorer, que estás llorando porque te está denunciando el PSOE por insultar a gente y ni siquiera va a salirles bien? ¿Cuántos días has estado tú en la cárcel por tu ideología o por luchar contra el islamismo? Y no en la cárcel, bueno, no fueron 40 días, fueron 49 y fue en aislamiento antiterrorista, en un sitio donde no durarías ni un día, pero tú vas muy de bravo, estuviste 40 días. Yo no hablaría así de la gente que ha ido a la cárcel, porque yo no he estado ahí, entonces yo no puedo hablar en esos términos. Conozco a gente que ha estado ahí en la cárcel por hacer política, no por cometer ningún crimen, porque por cierto, del delito por el que inicialmente imputaron a Roberto y por el que le metieron preventivamente en la cárcel, lo absolvieron. Y después al partido en general también, porque era una causa política, pero él creía en algo, luchó por eso hasta las últimas consecuencias y acabó en la cárcel. Tú eres un mamacho que sigues llorando porque el PSOE te ha denunciado. Que tío, de verdad, aquí denuncias de PSOE tenemos todos, ¿eh? O sea, yo flipo. Tienes que conocer a la gente del Frente Obrero, te va a encantar. Y no montaste ninguna brigada. O sea, ¿te creíste que estabas en una brigada? ¿Te creíste que estabas en una brigada? Bueno, Infoblogger no sabe nada de por qué Robert fue a la cárcel. A Robert le imputaron delitos relacionados con montar una brigada. De gente que efectivamente se fue a Siria y a Irak a combatir al Estado Islámico. Infoyoren, tú lo máximo que has hecho ha sido decir hijo de puta en la televisión. No te puedes comparar. Y a Robert, por supuestamente ser el cabecilla de esa brigada que marcha desde España, o sea, el cabecilla desde España que permite que esa brigada se marche a luchar contra el Estado Islámico, le imputan un delito por el que después la absolven. ¿Eso lo has entendido? ¿Necesitas un diccionario? Madre mía. O yo creo que necesitas un cuadernillo rubio. Estoy alucinando. No sabes nada, tío. No te has leído ni los artículos de los periódicos en los que nos difaman. Y fue tal el bodrio que montaste que te pillaron. O sea, eso fue lo que pasó con Roberto Laquero, ¿vale? ¿Cómo, cómo? No, no. A ver, Infoblogger. La gente que fue a luchar a Siria llegó allí y luchó contra el Estado Islámico. Podrían haber muerto protegiendo a gente de la barbarie islamista allí. ¿Vale? Y cuando volvieron, se lo intentaron meter en un paquete a Roberto. Porque la gente que había ido allí era de su misma organización. Resultó falso. No le acabaron condenando por esos delitos. Entonces, ¿dónde está la chapuza? Lo de por qué he salido de la cárcel, eso ya os lo dejo, que os lo cuento otra persona. Bueno, lo que no sé yo es cómo saldrías tú de la cárcel. Aunque me puedo hacer una idea de los favores que harías ahí dentro. Deja de difamar y de hablar mal de gente que al menos ha hecho algo por lo que cree. Y no solo vídeos en YouTube, mamá. Yo estoy alucinando, de verdad. Roberto Vaquero, ¿sabes por qué sale de la cárcel? Y justo el día en el que sale de la cárcel. Porque las únicas pruebas con las que le habían imputado para entrar de manera preventiva en la cárcel, resulta que eran unas pruebas que solo contenían unas huellas. ¿Y de quién eran las huellas? De un informante de la policía. Payaso. Sigue siendo un payaso y el peor detective que hemos visto jamás. Mi historial de antecedentes políticos y policiales habla por sí mismo. Joder, te sientes orgulloso de tener antecedentes policiales, qué maravilla. Bueno, y tú te sientes orgulloso de decir que te enfrentas a la policía de Marlaska y de que te denuncie el PSOE. Y si te detienen por alguna de esas denuncias o por simplemente manifestarte en Ferraz, vas a estar llorando todo el día diciendo que tenemos una policía bolivariana. Y vas a estar muy orgulloso de haber luchado y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces, está bien. Y cuando lo hace Roberto, que lo que ha hecho ha sido luchar y tener consecuencias políticas por creer en algo mejor para nuestro país, está mal. Tú lo que eres es un comodón. Que te gustaría vivir de la política como hacen muchos de tus amigos, pero solo te dejan hacer vídeos. Porque darías vergüenza ajena como representante de nadie. Vete por ahí, Infoyoner. No te metas a hablar de la revolución, la lucha contra Sánchez y su dictadura. Hay que atracar... Puedo atracar un banco porque ahora todo es legal, porque hay que usar la violencia, no sé qué. Y después te pones a llorar como si fueras una hippie de Podemos, tío. Deja de hacer el ridículo. Memócrata, que eres lo que eres, un memócrata. A Infoblogger lo que más le ha pasado es que le denuncien por hacer el imbécil con un muñeco. Ah, o sea, ¿se puede denunciar y te pueden meter en la cárcel por hacer el imbécil con un muñeco? Yo el muñeco ni lo toqué, Roberto. No, se puede denunciar, no te pueden meter en la cárcel. Ni siquiera creo que te lleguen a multar. Y me voy a adelantar ya, que sé que dices que no fue por un muñeco, sino por decir hijo de puta, presidente, no sé qué, no sé cuántos. Está hablando del contexto, que no te enteras ni de la mitad, ni de la mitad. Estás todo el día llorando porque te han metido la primera denuncia política de tu vida. Y aún no sabes ni cómo levantar cabeza. A ti no te imagino ni dos años más haciendo cosas a este ritmo. Porque si por un lado lloras por cualquier cosa y después te quejas de la gente que de verdad lucha hasta el final y les consideras unos delincuentes o lo peor que hay, no sé en quién te vas a quedar. Me han denunciado por insultar al presidente del gobierno. Me han denunciado porque el PSOE me ha acusado de desear la muerte violenta del presidente del gobierno. Me han denunciado por decir feliz noche vieja a todo el puto rojo de mierda. Me han denunciado por un montón de cosas, pero por el muñeco no. Yo no tengo nada que ver con el muñeco, Roberto. ¿Cómo se quiera las putas manos? Yo no tengo nada que ver con el muñeco, ¿vale? Guarda, guarda lágrimas. Cada uno que juzgue a quien ha sido reprimido por luchar y quiere su mamarracho que no hace nada y tiene pinta de hacer cruising en el parque del retiro. Bueno, pero di algo de lo de juzgar. ¿Dónde está tu currículum revolucionario, de verdad, en Follorer? Diciendo que a Roberto le dejaban manifestarse en Ferraz sin policía nacional ni vallas. Mentira. Y delante de la puerta de Ferraz. Mentira también. Las dos cosas. ¿Y que a ti, sin embargo, la fiscalía te denunciaba? Pringao. ¿No querías currículum? A Roberto le montaron un caso por el que le pedían 27 años de cárcel por luchar contra el islamismo. A ti te han metido una denuncia de mierda. Que no me acabaré en nada. Con una multa. De verdad. Vas a dejar de llorar. A ver, Roberto, si nos ponemos a decir quién tiene pinta de qué cada uno, no me hagas hablar. Roberto, si tú me dices que yo tengo pinta de hacer cruising en el retiro, me voy a callar. La agilidad mental nos la ha dado, ¿eh? Me voy a callar. ¿Por qué no se me ocurre nada? Me voy a callar porque igual esto va por otros calces. Pero bueno. Es que me hace mucha gracia, lo siento, me hace mucha gracia. La fachosfera, oh, sí, somos fachas, nos da igual, políticamente incorrectos. Ya están llorando, joder, oh, es que este insulto, es que cómo me puedes decir esto, por favor, tío. Estad al nivel. O respondes o te callas. No llores, por favor. Eh, Roberto dice que tengo pinta de hacer cruising en el retiro. Luego dice también, he desmontado todo lo que dijiste en tu vídeo que ocultaba, mostrando que no. Eres la Samantha Hudson de la derecha cascosa. Eso es verdad, porque eres una mamarracha. Al votante conservador de Vox tiene que encantarle que su abanderado sea el Boris Izaguirre de Aliexpress. Todo muy tradicional. O sea, es lo único que tiene que decir de mí. Que tío, que no eres el representante de Vox, ni de todos sus afiliados, ni de todos sus votantes. Hay mucha gente de Vox que le das asco. Entonces, no vayas de abanderado de algo de lo que no eres. Que soy, que hago cruising en el retiro, que soy la Samantha Hudson de la derecha, que soy el Boris Izaguirre de Aliexpress. O sea, un poquito de homofobia en tu discurso, ¿no? No, perdón, un poquito de discurso en tu homofobia, es lo que hay, ¿no? En fin, Roberto, bueno, este, este, esto es parte del vídeo, del vídeo que hice desmontándome, ¿vale? Mirad. Estas banderas, es verdad que fueron la gente y las quitó porque... ¿Os acordáis cuando os conté, Roberto, que el Frente Obrero, cuando Vox puso unas banderas de España en la playa de Valencia simbolizando los muertos del COVID? Pero, vamos a ver, no, no resulta que no fue Vox, que era una asociación que no tenía nada que ver con Vox. ¿Por qué no paras de mentir, Infoyor? Te estás tirando piedra sobre tu propio tejado. El Frente Obrero actuó en contra de instrumentalizar la bandera de nuestro país para intereses políticos de un partido que ni siquiera daba la cara por esa acción, sino que lo hacía a través de una fundación. Dejamos a un lado las banderas y se acabó la agitación. Fin. ¿Tú te crees que hicimos una hoguera con ellas? Y están intentando convencer a la gente de que eso fue una acción para, en realidad, desmerecer la bandera española. Mentira. Porque en nuestras manifestaciones, y me voy a reiterar en esto otra vez, hay banderas españolas rojigualdas. Las hay. El Frente Obrero llegó, las arrancó. Las arrancó, porque era porque las había puesto Vox. Bueno. No, no fue Vox, acuérdate. Pues Vox, o sea, Roberto Vaquero dice que no, que eso es mentira. Mirad su argumentación. Las banderas, es verdad, que fueron la gente y las quitó, porque estaban usando la bandera para sus propios intereses y en contra de lo que yo considero que es el interés general. Ejemplo, ¿vale? Cuando el Frente Obrero, en plena crisis del COVID, se dedicó a arrancar banderas de España. No, no es cierto. Además, lo que hizo fue, se cogieron todas y se acabó en un lado, encima de un plástico, para que la gente las recogiera y se las llevara. En ningún momento se atentó a la bandera ni nada por el estilo. Está mintiendo. O sea, no se arrancaron, las quitaron y las dejaron a un lado. O sea, ¿pero cómo te puedes tener tanta cara, tío? Sí, es lo que pasó. O sea, pero de verdad, ¿cómo puedes tener tanto morro? Es que esas alucinaciones, pero a lo mejor son los palmeros que se creen las gilipolleces. Roberto, esto que acaba de decir, esto que acaba de decir, es para partirse el culo, tío. Es para partirse el culo, pero ¿cómo puedes quedarte tan ancho? Diciendo que no arrancaste la bandera, que las quitaste y las pusiste a un lado. Es que lo tuyo es increíble. Esa es la contestación. Pero bueno, seguimos, porque Roberto Vaquero, pues, siguió con la homofobia, ¿vale? Siguió con la homofobia. O sea, ¿cómo puedes ser tan tonto? Es que hay que ser limitado, tío. Qué baja medida. Baja medida, llevo que no soy un galán. Un galán, dice. Un galán. Mientras el otro parece un cuerpo escombro, pero ya está, no hay más. Hombre, a ver, Roberto, mira. Que me llames a mi cuerpo escombro. A ver, vamos a ver, Roberto, tío. Se pone... Se pone nervioso, se pone... No te quites la camiseta, por favor. A ver, yo tampoco es que sea una cosa espectacular, ¿sabes? Pero, tío, vamos a ver. Que me llames a mi cuerpo escombro. Ha vuelto a poner la foto. Venga, hipo-blogger. Pues si no eres un cuerpo escombro, debate, sparring y todo, hombre. Tenéis que hacerlo todo. Yo desde aquí llamo, Roberto Vaquero, Infoyoner, uniros en un debate sparring. A ver qué pasa. Cuerpo escombro, vas a llamar tú a nadie, Infoyoner, por favor. Coge una foto de cuando Robert estaba compitiendo en kickboxing. Que te pide estar fino de grasa. Y de tener bajo peso, además, para competir. Y aún así, aún así, creo... Esto no va a convertirse en un concurso de cuerpos, de repente, en el enclave. Pero no puedes ganar tampoco ese concurso, Infoyoner. Ya está, ya está. A ver, que tú eres alto. Yo sé que tú eres alto. Te miras un 85 por ahí, pero, tío... Para llamar cuerpo escombro a alguien, tendrás que tener un cuerpo en condiciones. Digo yo. Digo yo, repito. No estaría haciendo esto, si tú no te estuvieras metiendo ni con medicación sexual, ni con mi físico... ¿Qué es lo único que sabéis hacer? Pero tanto tú, como los progres, lo único que sabéis hacer es meteros con mi físico o con medicación sexual. Es lo único que sabéis hacer. Pero si te ha contestado en un vídeo de 50 minutos, Infoyoner, no puedes decir que lo único que ha hecho es eso, porque es mentira. Has ignorado todo lo importante y después has intentado hacer cherry picking de lo que a ti te interesa, tío. De verdad, deja de hacer el lamentable. Hay más referencias a este. ¿Qué es lo que te interesa? De verdad, de hacer nuevas cosas, papayas. No tiene cabida de democracia. ¿De qué estás hablando de democracia? Pero entonces, por favor, si te pongas, qué indecibilidad estás diciendo. Dice, frente a por qué, por qué no soy vosotros porque tenés una marica loca haciendo el tonto. No nosotres. Y este, bueno, este es el que está al lado, porque este es como millhouse. ¿Vale? Es el millhouse que le rollo todas las gracias al otro. Soy yo. Soy millhouse. ¿Vale? No sé. Todo jefecillo tiene que tener un palmero. Principal. Pues este es el millhouse. De lo que te va a querer. Me la he llevado, señores. ¡Ah! Bueno, puedes comprobar que me estoy riendo aquí también. Yo soy un hombre muy risueño. La gente siempre me lo dice. Y la verdad es que no puedo evitar reírme de ti. Info llores, de verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chiquillo? O sea, yo toda la vida he crecido riéndome de gente como tú. Y, bueno, además tengo la suerte de hacerlo con colegas tan buenos como tengo, como son Roberto y Alicia en este vídeo, que te he olvidado de ella. Pero que también es una gran camarada. Somos gente que, bueno, pues somos amigos, camaradas y los reímos todos de ti a la vez. O sea, imagínate. Yo, hombre, si Roberto se estuviera riendo de una desgracia o haciendo algo que no debe. Pero no es el caso, amigo. No es el caso. Y me voy a reír. Me voy a seguir riendo como un cabrón, sobre todo de ti. Porque ya vas haciendo el ridículo desde el día uno. Porque yo sé que te conozco desde el día uno. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando hablabas de comunismo sin tener ni idea y todo el mundo se reía de ti. Y cómo fuiste intentando calar en una parte de esa fachosfera que al final una parte de ella te ha repudiado y la otra, pues, te sigue bailando el agua, ¿no? Y yo siempre me he reído de ti. Si eso es lo que te preocupa, ¿no? De que estoy siendo un palmero. Yo desde que, me acuerdo, desde que vi tu primer vídeo, dije ¡Madre mía la que se nos viene en internet! ¡Madre mía! Y ya me reía ahí. Me reía a gusto. El Popper, es que no aprendí para qué es. O sea, fíjate si eres tonto. Pregúntale a Infopopper. Es que es peroso. Es que ni tres, ni entre los tres podéis conmigo. Porque estáis quedando en la mierda. O sea, Roberto, tío, déjalo ya. Si tú paras, yo paro también. Pero es que a cada tuit que pones, a cada vídeo que hace sobre mí, te hundes más. Pero tú no ves los comentarios. ¿Y por qué no reaccionas al vídeo? Esto es respecto a la pancarta de Stalin. ¿Os acordáis de esa pancarta de Stalin que apareció en el Ayuntamiento de Valencia? Bueno, esto pasó. ¿Recordáis cuando pasó esto? Te apareció una pancarta enorme. Vale, él dice que es el Frente Obrero. ¿Por qué? Porque sale de los cojones. Dice que él no colgó la pancarta. ¿Vale? No colgó la pancarta y que el Frente Obrero no colgó la pancarta. Pero la noticia que pone aquí. Con la cara de todo ruso debajo y la sigla del partido marxista-liminista. Fue el Frente Obrero. Fue el Roberto Vaquero. Bueno, ni fue el Frente Obrero ni fue el Roberto Vaquero. La mutanza del genocidista. Que no han colgado nada. Que lo compruebes. Que hemos sido nosotros. No puede ser, tío. No puede ser. ¿De qué es? Roberto estaba hablando en nombre del PMLRC. Un partido comunista. No el Frente Obrero. ¿Pero de qué se va a poner el Frente Obrero a hacer pancartas de Stalin? ¿De qué? Pero vamos a ver. No puede ser, tío. No puede ser. Claro, es que él dice que la colgó él pero con la sigla de otro partido. No del Frente Obrero. Que era el partido marxista-liminista. ¿Vale? Del cual él es secretario general. Entonces nos enfarsamos ahí una discusión y digo a ver, Roberto, céntrate. Céntrate. O sea, deja de perderte en cuestiones terminológicas. ¿Colgaste la puta pancarta o no colgaste la puta pancarta? Sí, ¿no? Pues ya está. ¿Qué no fue el Frente Obrero? Infoblogger, ya está. Deja de mentir. Es lo único que te pedimos. Nosotros no ocultamos nada. Nosotros subimos un vídeo sobre eso y después subimos un vídeo criticándote a ti por la crítica que nos habías hecho. Al PMLRC. No pasa nada, tío. No fue el Frente Obrero. Si eso lo hiciera el Frente Obrero no es que la gente que no es comunista se quejaría. Es que nosotros mismos nos quejaríamos porque el Frente Obrero está para otra cosa. Para otra cosa. Igual que los comunistas reivindicaremos nuestras cosas el Frente Obrero tiene unos objetivos muy claros en unos documentos y en una práctica política. Política. ¿No entiendes, no? Si no, en Ferraz habría habido banderas comunistas. Si no, en las cosas que hace el Frente Obrero habría caras de Stalin y tal pero no las hay porque el Frente Obrero está para otra cosa. Yo sé que te cuesta entenderlo porque eres así sigues jugando con barcos un poco obsoletos ya en política pero el Frente Obrero es un frente amplio y por eso hay mucha gente que incluso te ha puesto comentarios a ti pues que amigo está con nosotros y que viene de la derecha conservadora o nunca se ha considerado ni izquierdas ni derechas o ha sido anticomunista o sea, ya está no pasa nada, tío. Díselo a ellos que están aquí en el Frente Obrero haciendo cosas que son públicas que las hacemos públicas o sea, no cosas que nos estemos inventando no, que son públicas tío, deja de mentir. Ya está, se acabó o sea, si este hombre miente se le desmienten las cosas en la cara y después empieza a darle la vuelta para intentar hacerlos creer que su mentira es real pues amigo, no, no has quedado mal no pasa nada ya este, esperemos que sea el último vídeo por favor que estoy cansado de verte la cara y de escucharte la voz tío, de verdad lloras, mientes mal y esquivas lo que te interesa es increíble es increíble pues nada Infoyoner espero que te vaya muy bien que te recuperes de esta y ya seguir luchando contra el socialcomunismo en España, tío claro que sí venga, un abrazo sentencia de la tribuna de Pau está muerto ¡Gracias!